Welcome chicos, bienvenidos a un nuevo video del día de hoy, estamos con un video un poquito diferente, claro que sí, adivina el jugador que ha pasado por el club esta temporada, los fichajes de esta temporada 2022-2023, como podemos ver el ejemplo aquí, del Ajax, Juventus y Bayern Múnich, nuevo fichaje de ahora, quien puede ser claramente Delic, Matthijs Delic, nuevo jugador del Bayern Múnich, un video un poquito diferente, si les gusta este tipo de video comenten, denle like y pueden darme otra idea si les gusta o hacer otro tipo de video, así que sin más, vamos a reaccionar y a ver cuantos adivinamos de estos nuevos fichajes de este mercado que ha sido espectacular Bueno, como ya me habíamos dicho, este era Matthijs Delic, así que facilito, facilito, no he visto el video por si acaso, pero bueno, obviamente vamos a ver cuantos adivinamos La segunda, este es Rafinha porque viene de élite, pero si fuera por los otros equipos, por ejemplo, ni lo hubiera adivinado Claro que sí, Rafinha, que ha hecho una pretemporada espectacular con el FC Barcelona, se ha entendido a la par con Dembélé Diría que Gabriel Jesús, pero no, es Sinchenko, podría ser Sinchenko, exacto O Alexander Sinchenko Lucraneo porque Gabriel Jesús venía del Palmeiras, así que bueno, es Kulibaly, este facilito, Kulibaly Para ahora, yo creo que vamos bien, 4 de 4, si no sé más, 4 de 4, perfecto, Kulibaly, Kulibaly, claro que sí Número 5, este facilita también, Nacional, Luis Chuzare empezó con Nacional, no va a terminar su carrera en Nacional Se rumorará que va a ir a otro equipo, pero bueno, Nacional, que ya quedó eliminado en la Copa Sudamericana Lamentable, la verdad, pero bueno Este es Luka Jovic, Luka Jovic por el entran de Frankfurt y porque obviamente viene del Real Madrid Y ahorita fue a la Fiorentina, Luka Jovic, claro que sí El serbio, perfecto, vamos a ver, seguimos Bayern Múnich, Lewandowski, Lewandowski, por favor, no sé por qué, ni por qué tardé Robertito Lewandowski del Dortmund al Bayern Múnich y del Bayern Múnich al FC Barcelona, claro que sí Perfecto, vamos a ver Sterling, se podría hacer Sterling Liverpool, Manchester City lo fichó Y ahorita Raheem Sterling que está en el Chelsea La verdad es que en la temporada, yo creo que no va a ser una buena temporada para el Chelsea De Carevay, no, eh, no, no, no es Carevay, que este no sé Oh, qué lindo, y esta me nublé por lo de Carevay, pero lo podría haber dicho Eh, Real Madrid, Villarreal, Getafe, Mallorca, Cubo, Taquefusa, Cubo Taquefusa, Cubo, bueno chicos, pido una disculpa porque viene un anuncio, no voy a mostrar aquí el anuncio Pero bueno, eh, Taquefusa, Cubo, vamos bien por ahora Eh, del Sevilla al FC Barcelona Koundé, viene del Bordeaux, Koundé por Koundé Bordeaux es de France, si no estoy mal Koundé Un mercado de fichas espectacular Ahora que estoy grabando este video Bernardo Silva no ha venido al FC Barcelona Pero se rumora que puede venir Y ojito que Nicolás Tagliafico por el Ajax Y obviamente por Banfield Independiente Que son de Argentina Nicolás Tagliafico, claro que sí Eh, este es Berwin, Berwin por el PSB antes, eh, en Holanda Que el Ajax y el PSB son de Holanda Eh, Stephen, Stephen Berwin Que para el Ajax me parece un fichajazo, la verdad, Berwin Eh, esta es Pablo Dybala, la joya La joya Dybala por el, ahí, el, el Palermo Ahí está la Juventus y ahorita está en la Roma Que ojito con la Roma y de Mauriño Vamos a ver, ha ido Giorginho Winaldo también a la Roma Así que ojito Este es Dani Alves Dani Alves El primer club, no sé, eh, qué club es Pero el Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint Germain, Sao Pablo Eh, Fútbol Club Barcelona El ahorita está en el Pumas Que vaya goleada que le metió el Fútbol Club Barcelona al Pumas En el Joao Tamper Pero bueno, eh, del Brentford Este es Christian Eriksen, Christian Eriksen Me había confundido por el Brentford, la verdad Pero go en el Brentford Después de su problema del corazón, go en el Brentford Eh, al Villarreal Eh, Barcelona Liverpool, Napoli Este no sé Oh, Pepe Reina, el portero Ya fallamos una Esto sí estaba perdido, la verdad, chicos Eh, Rosario Benfica Real Madrid Eh, Di María El Fidio Di María Angelito Di María Claro que sí Por Rosario Central El Fidio Di María Vamos a ver el otro Eh Real Madrid Arsenal Fenerbahce Real Madrid Es alemán Eh Ozil Ojito Este no sé, estaba perdido No sabía que Ozil estaba en Fenerbahce Estaba un poco perdido este Este es Lingard Porque fue al Nottingham Forest Nottingham Forest Que va Después de treinta y pico de años Vuelve a la Premier League Este es Jesse Lingard Por el West Ham Eh, Manchester United Y ahorita en el Nottingham Forest Eh La Roma ¿Cómo hace Milán? La Lazio Este sí no sé Este sí no sé ¿Quién puede ser? Romagnoli Este sí No soy muy seguidor de la Liga Italiana Pero bueno Eh Vamos a ver Este es Isandro Martínez La verdad que Lo que no he sabido Ni siquiera sabía que se habían movido de club La verdad Esto Obviamente Al ir a clubes más grandes Que todo el mundo conoce Se sabe Uno puede notificarse más rápido Pero bueno Por ejemplo Este va al Fulham Después del Blue Osburgo Y no tengo ni idea Quien puede ser En Bahu Este jugador lo conozco Pero no sabía que iba a ir al Fulham La verdad Eh Este es Sinisterra Sinisterra El colombiano Sinisterra Por el Once Caldas Que el Once Caldas Estaba en el Feneyor Y ahora en el East United Que viene Aparentemente de reemplazo De Rafinha Fichajazo para el East Me parece que lo va a hacer bien En el colombiano Este es Este es marcado Si no estoy mal Defensa Defensa Marcado O algo así Que viene Atletico Mineiro No ¿Qué hablo yo? 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 Me confundí en esa Lo siento chicos Este es De Leipzig El Paris Saint Germain La respuesta correcta es No es en Cuncu No Muciele Ay No, no, obviamente No es en Cuncu No, no, no Pero Muciele Ya vamos fallando como cuatro Creo Ojito que Vamos jugando mala racha Este es Trincao Trincao por los gols Que la gol es Los gols De la selección de Portugal De los clubes Trincao Bien, perfecto Que se parezca Buah Buah Estos equipos Y ahorita el Manchester City Que locura Eh El portero creo que es Ortega Exacto El portero casi 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 Vamos ahí Un empate podría ser esta Del Borlín al Everton La verdad es que Esto no te doy idea Por decir alguno Puede ser el delantero este Westbrook Westbrook, no? Magnel No No No, ni idea la verdad Vamos El jugador número 30 Dice aquí Del Salzburgo Al Borussia Dortmund La correcta alternativa es Eh, no Este tampoco sé Karina de Jemi No, pero a de Jemi Venía del Ah, no Del Salzburgo Pero ese no es El escudo O si Me confundí ahí Eh Este es Lenglet Lenglet Creo que sí Se fue cedido al Tottenham Clement Lenglet Claro que sí El otro Tenía mi duda La verdad Eh Del Reims Al Bayern Múnich Eh Y la respuesta es ¿Esta temporada más Raui? No, no, no Matistel No Vamos mal Vamos congiéndome más la racha Este es Tomás Molina Tomás Molina De Que va al Atlético de Madrid Un lateral derecho Muy bueno Muy bueno Iría para Atlético de Madrid Al Cholo le gusta así Eso le digo Que le meten harta garra Eh Midesbrough Nottingham Forest Y ahí va el Tottenham Eh The answer is No The ship Spencer Ni he enterado la verdad El Nante Sevilla Stompila Eh Se me va el nombre El brasileño Diego Carlos Diego Carlos Diego Carlos Claro que sí El brasileño Eh Vamos a ver con la siguiente Este es facilito Por popa Manchester United Empezó ahí Empezó a la Juventus Gratis Regresó el Manchester United Y Le va a la Juventus Bueno chicos Ha acabado aquí el video Por el día de hoy Espero que les haya gustado Como les dije Si les gustó Comenten acá abajo A mí me gusta hacer Este tipo de videos Con ustedes Y sin más chicos Nos vemos en un próximo video Comenten a cuántas Han acertado ustedes Y bueno Sin más chicos Nos vemos Chao